Bueno, vamos a otros temas. Sí, porque el Ministerio de Educación, la Asociación Chilena de Seguridad y la Fundación Chile lanzaron un programa para instalar la cultura del autocuidado en los establecimientos educacionales. Bueno, la iniciativa impactará en un primer periodo a 1260 niños de primero, segundo y tercero básico. Nathalie Gómez nos cuenta más detalles. Buenas tardes, Nathalie. Hola. Gracias, Nathalie. Y también la Fundación Chile en un programa llamado Segurito va a clases, que justamente lo que pretende es instaurar la prevención de riesgo dentro de las aulas, pero a edades tempranas. Específicamente se trata de un programa que va a beneficiar a 1260 niños de colegios particulares subvencionados de las comunas de Huechuraba, Quilicura, Providencia y también de Santiago. Después, la idea justamente es escalarlo a nivel nacional, pero lo importante acá es que este programa, que es un programa piloto, va a estar implementado dentro de la malla curricular. Es decir, los comportamientos y también todo lo que ellos vayan aprendiendo lo van a hacer dentro de la sala de clases como parte del aprendizaje base que ellos tienen que tener. ¿Cómo lo van a hacer? A través de libros interactivos, a través de mapas conceptuales y también de un material que ellos van a poder llevarse a su casa. Pero de mejor manera lo van a explicar definitivamente los gestores de esta iniciativa, en específico la Asociación Chilena de Seguridad y también la Fundación Chile. Lo más importante para nosotros no es que los niños memoricen medidas de seguridad, sino que aprendan a identificar las condiciones de riesgo y cómo tomar decisiones correctas para enfrentar esas condiciones de riesgo. Desde ahí, hay muchos juegos que los invitan a analizar qué está pasando en el entorno escolar. Por ejemplo, un plan preventivo, cómo deben evacuar en el colegio. Por ejemplo, tienen una alfombra de juegos donde tienen que colaborar entre ellos, respetarse. Después tienen dibujos donde ellos pueden entender qué situaciones son de riesgo, en dónde tienen que tener prevención. Hay un libro para el profesor con todo el detalle de cada una de las distintas clases, de lo que tienen que hacer, cómo hacerlo. ¿Cuáles son las materias que ellos van a aprender de manera específica? Yo se las voy a comenzar a enumerar. Tiene que ver con cómo cuidar su cuerpo, también cómo jugar evitando accidentes, las medidas de autocuidado que ellos tienen que tener consigo mismos y también el comportamiento que tienen que tener ante emergencias, como por ejemplo los sismos y también los incendios. En este sentido, el programa nace dentro de un contexto nacional, porque según las cifras de la Asociación Chilena de Seguridad, el 80% de los accidentes que ocurren a nivel laboral o dentro de lo que significan nuestras actividades, se marcan en conductas de riesgo que estuvieron asociadas y que quizás se pudieron haber evitado. En este sentido, los niños van a ser capaces de desarrollar capacidades como para identificar justamente esos riesgos, también gestionar los conflictos y ser sobre todo asertivos a la hora de tomar decisiones. Para eso, ellos van a tener distintos tipos de materiales, trabajando la audición, la visión, también el tacto y el lenguaje. Y de hecho, ellos ya empezaron a implementarlo desde temprano. Estuvimos en la mañana en un colegio de Providencia, donde ellos pudieron ser partícipes del material que van a tener y de inmediato se pusieron en contacto con él. Pasemos a ver cuál es la impresión de los niños y también el testimonio de una de las personas de los colegios beneficiados de la comuna de Providencia. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Cuéntame. Se está subiendo una niña y se imagina si se le quiebra la espalda. Esa niña está mal. Primero de todo lo que pusimos fueron las zonas seguras. ¿Qué zonas seguras, por ejemplo, hay en tu colegio? En la cancha, en las salas de clases. Todos los colegios tienen que tener un plan, no es cierto, de prevención. Pero la verdad es que la forma que se va a desarrollar ahora, en forma transversal, para los primeros, segundos y terceros básicos, de todo el establecimiento, de una manera tan enriquecedora, a través de textos, a través de una planificación que se le entrega al profesor, de manera de asegurar que efectivamente se puedan lograr los objetivos que pretende el programa. Como yo les decía, esto se trata de un programa piloto, que va a funcionar en determinadas comunas para 1.260 niños. La idea es que a partir del aprendizaje de ellos, se puedan también sacar conclusiones, hacer las evaluaciones necesarias, para que después el material se pueda corregir, y después llevar hasta otras escuelas a lo largo de todo el país. Y por supuesto después, ¿por qué no? implementarlo en otras etapas de la formación escolar, como los preescolares, o también los cursos superiores. Clarísimo, Natalí, muy buena iniciativa. Que estén muy bien, buenas tardes. Último minuto.